¡Soyarita, me pone con participa Sevilla! Con todos, ¿no? De uno en uno. ¡Oye! ¿Vais a poner el ayuntamiento en manos de vecinas y vecinos? Que me apunto y dejamos a Zoido en el paro. Participa Sevilla es muy de nuestra gente, muy de aquí. Participa Sevilla es muy nuestro. Puede acabar con el chollo. De algunos que el proyecto no les va a gustar y lo sabes. Bueno, yo estoy para garantizar un trabajo digno, un techo, un vestido y un comer. Es así. Y en el momento que somos incapaces, pues la gente se organiza con Participa Sevilla y esas cosas que hacen ellos. Sevillistas y véticos. Hombre, por favor. En Participa Sevilla estamos todos juntos. Las criaturitas que cobran la mitad, que se han quedado sin techo, con el consentimiento perdido. De vuelta a casa de sus padres, sin futuro ninguno. Pero, hombre, las protestas y las parcantas tienen que seguir, pero hay que coger el ayuntamiento también. Venga, chavales, estamos inmersos y absortos. En plena operación, municipalistas. Participa Sevilla. Es que se trata de conseguir el ayuntamiento de Sevilla. Eh, ¿qué es Participa Sevilla? Eh, bueno, para un científico no es, a ver, mala pregunta. Es como si la gente de pronto cogiera en el ayuntamiento el poder que siempre ha estado en manos de unos cuantos listos. Y, de repente, oye, dicen, ¿qué tal si lo dejamos en manos de las vecinas, los técnicos, los movimientos sociales y tú? ¿Eso funciona? Mire usted, el Partido Popular pensaba vender el parque público de viviendas protegidas de los sevillanos y sevillanas. Y, de repente, si parece ser que participa Sevilla, es una apuesta ciudadana que nos va a desmontar el chiringuito y nos va a estropear los planes para forrarnos. Vete, tú que eres libre como el viento. No escuches mi lamento. Vete, por favor, vete. No mires hacia atrás. ¿Ustedes, de verdad, se han creído que el Partido Socialista, con talante, sí, con responsabilidad también, pero que hemos rescatado a los bancos y que yo mismo he indultado a Alfredo Sanz, a un banquero corrupto, ¿ustedes de verdad creen que el Partido Socialista va a ofrecer algo nuevo, algo bueno, a las trabajadoras y los trabajadores de Sevilla? En algún momento yo recomendaría volver atrás y votar a Participa Sevilla. Ahora vais a decidir. ¿Tú serías capaz de votarles otra vez más y dejarles mandar otros cuatro años? ¡Gracias!